¿Qué más quieres? A la gente con el moco suelto Y yo no pensé que a usted Me fuera a despertar Esa gran ilusión que tengo yo Que tengo yo Yo no lo imaginé Que nunca iba a encontrar Ese tipo de hombre Cuánto diera por Por descubrir el misterio En esos ojos tan bonitos guarda Sé que tiene compromiso Yo sé que usted tiene quien lo quiera Pero no vale la pena Arriesgame por tener su cariño Y no puede equivocarme No sé Porque le tengo respeto Pero es que el amor Mía es tan grande también Que si así no entiende de eso Por eso perdóname Si lo hago bien Pero por usted me muero ¿Cómo dice? Porque la vida Si primero la hubiera visto yo Seguramente fuera mi mujer Si primero la hubiera visto yo Seguramente fuera mi mujer Pero no me importa Pero no me importa Porque sé que un día Estoy cercano de tener Tengo la esperanza De poder tener Mi corazón Sin su piel Y porque lo vi De conocer Porque su vida Toda bella es Si primero la hubiera visto yo Seguramente fuera mi mujer Si primero la hubiera visto yo Yo, yo, yo Seguramente fuera mi mujer